Si mi corazón es verde, yo soy mexicano que te voy a querer ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es verde, yo soy mexicano que te voy a querer ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si mi corazón es verde, yo soy mexicano que te voy a querer ¡Olé! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sigue y tiburra! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡México! ¡México! ¡Ra! 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 ¡Alcón! 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 ¡Hemos venido a emborracharnos a ver a México campeón! ¡Alcón! 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 ¡Yo les digo a emborracharnos a ver a México campeón!